Chicos, chicas, les tengo que decir una cosa Si no dejas like ahora mismo, en este preciso momento La llorona se te va a aparecer debajo de tu cama Ese era el coco, ¿verdad? Bueno, no importa la llorona Así que tienes 5 segundos para darle like 5, 4, 3, 2, 1 y listo, ya está No le diste like, lo siento Hey, que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Más en el día de hoy Se supone que vamos a encontrar a la llorona Y también, oh, espérate, vean eso chicos No puede ser, Master Sensei era Superman Rayos, me descubrieron Sin más que decir, vamos a comenzar este video Guapísimos, guapísimas Estamos aquí de vuelta con Franklin En Master Sensei, ¿por qué tiene los ojos así? Bueno, es que Franklin es un dios Ya lo sabían, tienen que ver los videos anteriores Para saber por qué Franklin tiene los ojos azules Literalmente, o sea, le brillan y todo Pero no importa, nos va a ayudar para alumbrar la visibilidad Porque hoy es de noche Y es el día de cazar misterios en GTA V Esta vez toca el misterio de la llorona Vamos a ver si es verdad Obviamente nos vamos a subir en nuestro carro casa misterios En realidad también tenía una camioneta casa misterios Pero Franklin la vendió Maldición Franklin, ¿por qué la vendiste? Bueno, vámonos Vean esto, mi carro está endemoniado No sé por qué tiene luces rojas No quedan tan bien que digamos Bueno, no, 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 así quedan bien, hay que admitirlo Master Sensei, ¿a dónde vamos a ir en primer lugar? Bueno, vamos a ir a los laboratorios que están por acá Porque nos han dicho que nos tienen una misión especial Así que, bueno, la verdad no sé qué sea A lo mejor solamente nos van a trolear Pero no creo que pase eso Ok, estamos a punto de llegar Miren, ahí están los laboratorios Perfecto Y ábranme, por favor No, me abrieron Bueno, no importa Ok, hemos llegado Aquí hay unas personas Que creo que son como agentes secretos O algo así Eso está bastante raro Bueno, vamos a ir con él A ver qué dice Vean esto O sea, nunca había visto este personaje En GTA V Esto está muy loco, ¿no? Muy crazy Oh, chicos Escuchan balazos, señor ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos? Voy a sacar mi arma por si acaso Esto se puso ya muy feo ¿Qué carajo? Ey, me están aventando rayos láser Y voló sobre mí Me disparó con un rayo láser Bueno, en fin No sé qué estoy diciendo Ey, son alienígenas Vean Son alienígenas morados Verdes Azules ¿Qué carajo? Franklin Tú eres el único que puede detener todo esto Vamos Esto no me lo esperaba Según yo íbamos a encontrar a la llorona Y vean esto De verdad Nunca había visto estos personajes en el juego Está muy raro Vamos, Franklin Tú puedes Eso es Uy, desaparecieron Desaparecieron No, ey, aquí se están moviendo ¿Qué rayos? Me siguen disparando Ey, ey, ey Cuidado con el pitufo Ey, ese pitufo casi nos mata Hay que tener cuidado Ey, chicos Creo que ya son todos por allá Hay alguien más disparando No, son los agentes secretos ¡Ah! 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 ¡Qué carajo! No puede ser esto, ¿verdad? Ese ovni está haciendo acrobacias O algo así Pero qué rayos ¿Por qué? ¿Por qué siguen disparando? ¿A quién siguen disparando? ¡Eh! Hay otra persona por acá Ah, no, creo que ese también es del gobierno No hay de qué preocuparse ¿Por qué tiene un refrigerador en la espalda? Señor, ¿por qué tiene un refrigerador en la espalda? ¿Alguien me puede explicar? ¿Me pueden ayudar a derribar ese ovni? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Bueno, supongo que los aliens querían robar algo de este laboratorio Que era muy importante para ellos ¡Wow! Vean esto Vean la cara ¡Qué carajo! Se parece a mi tío ¡Oh! ¡Oh! Acaban de desaparecer ¿Vieron eso? ¿Qué carajo? Creo que se acaban de teletransportar Y vean Se movieron algunos Esto ha sido de las cosas más extrañas Que me han sucedido Al jugar GTA V Bueno, pues se acaba de escapar el ovni El objeto volador no identificado En realidad, sí está identificado ¿Y estos aliens se están moviendo? ¿Pero qué? No sé si los vieron Vean, se están moviendo Se están moviendo Siguen vivos Acabo de ver que este se acaba de mover ¡Eh! 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 ¡Vean! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Están apareciendo por aquí Mejor yo ya me voy Bueno, en realidad lo que les estaba diciendo Es que ese no era un ovni como tal Porque ya estaba identificado Un objeto volador no identificado Se le llama así Cuando no sabes qué es Pero en esta ocasión Sabíamos que era Un platillo volador Que tiraba rayos láser Bueno, pues ya me voy de aquí Ya hice mi trabajo Ahí se ven cracks Esto estuvo bastante raro Pero bueno Creo que ahora Debemos de ir a la otra localización Que es por aquí por el río Ábranme por favor Eh, señor agente Son los hombres de negro, ¿no? Vean eso Hasta tienen lentes y todo Bueno, ahí está Ya me van a abrir por favor Listo, genial Pues chicos Desenme suerte Porque ahora vamos a buscar A la llorona Ya estamos por aquí Se supone que la llorona Se aparece en este río Porque cuenta la leyenda Que justamente por aquí Es donde la llorona Ahogó a sus hijos Porque así va la leyenda, ¿no? Que la llorona Ahogó a sus hijos Y después se arrepintió Y por eso Llora por ellos Se supone que fue ahí Justamente La verdad no tengo idea Voy a sacar la linterna Por si acaso Aunque se ve bastante bien Pero no quita Eh, esperate Acaba de salir humo por ahí ¿Vieron eso? ¿Por qué acaba de salir humo? Chicos Eso está muy raro Acaba de salir humo por ahí ¿Por qué? Eso está muy raro Y vean Aquí hay palomas Hay cuervos negros ¿Qué rayos? A ver, vamos a ir para allá No tengo idea de qué está sucediendo Vamos Franklin Hay que tener cuidado Vean, por acá hay más cuervos negros Bueno, creo que todos los cuervos son negros Vamos a bajar un poco Y vamos a comprobar Qué es este humo Me está dando un poco de miedo La verdad O sea No saben la sensación Que me está dando ahora mismo Porque los cuervos negros El humo por aquí Acabo de escuchar a alguien llorar Acabo de escuchar a alguien llorar Y no sé qué acabo de activar Se los juro Acabo de escuchar a alguien llorar Voy a sacar un arma o lo que sea Creo que voy a sacar este cuchillo Perfecto Estoy escuchando a alguien llorar Se los juro Se los juro Estoy escuchando a alguien llorar Y hay algo por aquí Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece ser como un niño pequeño ahí Enterrado en el agua Estoy escuchando a alguien llorar por la derecha No es esa persona que está por ahí A lo mejor son sus hijos O uno de sus hijos, ¿no? Porque según lloran dos O algo así Pero qué rayos Estoy escuchando a alguien llorar por acá No es este cuervo, ¿verdad? O sea, sería muy raro Estoy escuchando a alguien llorar Estoy escuchando a alguien llorar ¿Pero qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Se está acercando alguien por allá! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Es la llorona! ¡Es la llorona! ¡Vean eso! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Oh, me va a atacar! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ey, ey! ¡Me está atacando! ¡Déjese venir, perra! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! O sea, me va a atacar ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Me está reventando, chicos! ¡Me revienta! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No puede ser! ¡Se me acercó la llorona! ¡Y me está atacando! ¡Vamos, Franklin! ¡Tú puedes escapar de aquí! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Ey! ¡Viene por acá! ¡No nos queda de otra más que enfrentarnos a ella! ¡A ver si nos sale, no! Esto va a estar muy feo Yo tengo solamente un cuchillo y ella me está haciendo bastante daño ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos, Franklin! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dim! La acabo de matar, creo Bueno, chicos No sé qué acabo de pasar Pero encontramos a la llorona Ok ¡Oh! ¡Ah! ¡Se está levantando! ¡No, chicos! ¡No! ¡Se está levantando otra vez! ¡No, no, 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 no! Esto no está bien Vamos, la tenemos que matar Le tenemos que dar en la cabeza ¡Es invencible! ¡Qué rayos! ¡No, chicos! No muere No muere Esto es impresionante Ya debería de estar muertísima Bueno Tiene sentido que no muera Porque ya está muerta, se supone ¡Ya muere! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! Creo que ya murió definitivamente Es muy raro que saque humo por aquí ¡Disculpe, señora! ¿Todo bien? ¡No! Vean esto Hasta tiene el vestido y todo ¡Qué turbio! Ya es una señora grande Ya tiene canas y todo ¡Wow! Eso estuvo bastante raro No me lo esperaba, la verdad, chicos Creo que yo ya me voy Vean cómo quedó mi sudadera Todo hecho caca Y por allá sigue apareciendo el humo De este lado también Sabes que yo ya me voy Aquí está mi carro Mejor Yo me voy directamente a mi casa No me esperaba esto Estuvo muy turbio Bueno, pues hemos comprobado Que la llorona existe ¿Sabes qué? Por si acaso le voy a llamar a la policía Para que vengan por acá Estamos llamando Vamos a ver si nos contestan a esta hora Ok, si nos contestaron Le hablamos a la policía Obviamente pueden contestar a cualquier hora Y listo Los oficiales ya están en camino Vámonos Vámonos de aquí Ok, vean Aquí están los policías Ya acaban de llegar muy rápido Eso fue muy raro, ¿no? Porque apenas les llamé Estaban viniendo ya por ahí los policías Que loco A lo mejor Ya sabía la policía Que por ahí se aparece la llorona No sé Bueno, en fin Esto estuvo demasiado turbio En fin, chicos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Hemos podido encontrar a la llorona En GTA V Like, favoritos, comenten Suscríbanse Obviamente Sígueme en Twitter Facebook e Instagram Suscríbete para más videos Y activa la campanita Y Adiós Bitches Chau Chau Chau